Vamos a compartir a continuación lo que va a suceder este día jueves en una nueva marcha que se va a desarrollar en horas de la tarde aquí en el centro de la ciudad de Resistencia, reclamando por este ajuste que comenzó a darse en el ámbito de la capital federal, se extendió a lo largo del país y que tiene que ver, decíamos, con el ajuste en el área de la discapacidad. Claro, exactamente, ajuste y recortes en fondos destinados a discapacidad. Esto se va a realizar a partir de las 19. Mañana jueves. Exactamente, mañana jueves y es por eso que dialogamos con Elizabeth Benuti, esta psicopedagoga que nos comenta la situación que atraviesan muchas instituciones que albergan a personas con discapacidad. Y además si cambió o no la situación de ellos, si han podido cobrar precisamente desde el mes de mayo, que no le pagaban a todos los que trabajan en el área de la discapacidad. Esto dijo Elizabeth Benuti. Del gobierno salen a aclarar que no existe tal ajuste, tal recorte. La realidad concreta es que hoy nosotros no hemos recibido pagos. O colegas han recibido pagos como parciales de meses de mayo para atrás, pero en los meses de junio y julio que se habían comprometido a abonar, eso no se ha dado. ¿Los retrasos son comunes? Sí, es algo que nosotros lo tenemos sumamente normalizado y esto se desató porque se había cortado esta cadena de pagos. Nosotros estuvimos, estamos en contacto con diferentes profesionales que trabajan con el sector de discapacidad y si bien hoy somos nosotros las que nos animamos y por ahí nos podemos poner enfrente a una cámara, pero son un montón de prestadores los que todavía no recibieron los pagos y estamos a la espera. La idea de la marcha es decir y demostrar que seguimos unidos y que estamos acá para los que nos quieran acompañar y sobre todo quieran escuchar nuestros reclamos. ¿Por qué recalcan esto, que quieran escuchar sus reclamos? Porque por el momento nosotros estamos esperando a nivel nacional, hay una nueva reunión con el directorio, en la superintendencia y demás que se va a dar este viernes. Y a nivel local estamos a la espera a ver quiénes nos pueden escuchar y decir, bueno, nosotros somos prestadores independientes, no tenemos una institución, una fundación y una asociación, pero a lo mejor si alguna mesa de trabajo nos convoca para escucharnos y decir que nuestro reclamo es real, es verdadero. Nosotros no cobramos y nosotros somos apartidarios, pero estamos dispuestos a dialogar y que nos puedan escuchar. Y desde acá, desde Resistencia, ¿quién nos puede sostener y acompañar en este reclamo? ¿Cuántos son los prestadores que se encuentran en esta situación? Hay como un grupo conformado entre profesores de educación especial, psicopedagogos, psicólogos, terapistas, transportistas. Y por ahí, como digo, estamos todos sosteniéndonos y lo que hay que dejar en claro es que las familias nos acompañan. No somos solamente los profesionales, sino que tenemos el apoyo de las familias que entienden nuestro reclamo y validan eso. Benuti, reconocía cierto retraso en cuanto a los pagos de los servicios. ¿De cuánto tiempo por allí se tenía naturalizado? Entre 90 y 120 días. ¿Y ahora se ha superado este...? Ahora se ha superado porque se cortó esa cadena de pagos. En realidad, ahora la idea es que avancen los pagos y que estamos pidiendo que los pagos sean a 30 días o a 60 días como mucho. Yo contaba por ahí que teníamos tan naturalizado y eso que nosotros decíamos, bueno, lo de las horas sociales las vamos a cobrar más adelante, en su momento nos servía como a modo de ahorro. Y decíamos, bueno, los vamos a cobrar y ahora con la inflación que hay, imposible sostener. Hay algo que a mí me... que es importante que sepan que nosotros como profesionales independientes tenemos que pagar AFIP, rentas, tenemos que pagar seguro de mala praxis, seguro médico, seguro de responsabilidad civil. Nosotros tenemos que pagar para trabajar y ni así estamos cobrando. Entonces, es eso nuestro reclamo de haber... Está bien, se tiene que reanudar la cadena de pagos, pero también avanzar en mejorar lo que es el sistema.